hola a todos cómo están bienvenido una vez más a mi canal soy paola consultora de natura y les traigo un nuevo vídeo en esta ocasión traigo perfumes para ceremonias y eventos especiales vengo en colaboración con muchas muchas chicas muchas chicas de diferentes lugares hemos sido invitada por esa gira del canal las fragancias de esa gira estamos participando también mis compañeras chilenas entre ellas está mi querida ale mi querida anita maría mi querida eriquita lo que es de perú también tenemos a mi querida lirio de méxico también está mi querida verito del canal consultora vero domínguez también está mi querida noelia que es del canal de argentina es un canal de simple noelia así se llama también está mi querida citapao de su canal citapao ella en la paulita bueno sin más preámbulo vamos a comenzar y vamos a empezar a hablar de lo que nos convoca que son perfumes de ceremonias y eventos especiales cada cual de nosotros tenía que elegir los perfumes que quisiéramos traer en este momento es un top 5 de perfumería así que vamos a mostrar lo que tengo por acá bueno para comenzar yo les traigo en estos momentos un perfume para matrimonio matrimonio de día todo lo que yo les traigo en estos momentos son perfumería evocada en la temporada que estamos viviendo ahora aquí en chile que es primavera ligerito viene el verano entonces más o menos entre esas fechas terminando otoño comenzando primavera verano y porque quise escoger un matrimonio de día porque lo encuentro lindo me encantan esos matrimonios que se que hacen en un jardín donde se casan al aire libre lo encuentro maravilloso el aroma que le traigo yo para matrimonio es el esencial exclusivo floral porque traigo este aroma porque es un floral blanco exquisito tiene notas cítricas verdes tienen notas florales tienen notas afrutadas amaderadas atalcadas y almizcladas este es un buque de flores es un buque de flores que tiene jazmín que tiene y lan y lan y se le dejan ver sus notas ambaradas medias amaderadas bueno hay es un aroma exquisito vamos a sentirlo un poquito para recordar el aroma es un aroma exquisito chicas es un aroma femenino un aroma con notas muy limpias con notas jabonosa notas sutiles muy demasiado rico a mí me encanta para la ocasión por qué motivo porque mi perfume siento que no tiene que opacar el perfume de la novia y la novia en sí si yo fuera una novia yo encantada usaría este perfume lo siento un perfume de novia de hecho pero en estos momentos yo me voy a poner en la calidad de dama de honor de dama de compañía y tener un perfume afín con él con el matrimonio de día que no opaque el perfume de la novia porque la novia es la que tiene que resaltar en ese momento con un perfume atrayente a su novio así que por eso mismo yo escojo este aroma que para mí es un perfume completamente femenino un perfume completamente para la ocasión un perfume de día exquisito hay maravilloso maravilloso tiene una duración aproximada en mí como de cinco horas no tiene más duración pero lo podemos volver a replicar no hay problema es un aroma que muy elegante también un aroma muy atrayente muy atrayente porque no es un aroma invasivo es un aroma que da le gusta a cualquier persona porque es un floral es un floral agradable es un incluso es un aroma que tú puedes regalar sin ningún problema porque no va a molestar ningún tipo de nariz lo van a encontrar exquisito porque tampoco es un floral fuerte que incomode a cualquier persona así que este es el aroma que yo les traigo para el día para un matrimonio de día espero que les haya gustado vamos a continuar con el otro con el otro aroma que tengo para otra ocasión en esta ocasión nos vamos a ir a un perfume para bautizo también un bautizo también un bautizo de día donde voy a ir a una comida vamos a escoger un aroma para ese momento y el aroma que yo les traigo es el ilia bieber este es un aroma cítrico afrutado amaderado y avainillado es una fragancia olfativa floral sus notas de salida son un tanto ácidas y frutales porque tiene tiene pomelo tiene la toronja tiene las frutas rojas las frutas rojas a pesar de que son dulces también tienen una salida fresca y ácida y en su interior tiene la fresia y tiene la magnolia que le dan ese toque cremoso que le dan ese toque muy rico al aroma y también tiene notas amaderada y termina de una forma un tanto avainillada es un aroma exquisito yo diría que es más es más frutal que floral bueno porque escojo este aroma para un bautizo principalmente de día porque no es un aroma invasivo y tiene la olor a frutas entonces a mí la fruta me llama a niños tampoco quiero yo ir a incomodar con mi aroma a yo a lo mejor voy a acercarme al niño lo voy a tomar en brazo y tampoco quiero que mi aroma sea invasivo para el bebé porque por lo general uno cuando va a un bautizo del bebé pues no no solamente va a comer ni a bailar ni a pasarlo bien sino que uno va va y ve al bebé lo acaricia se acerca a él quizás si tiene la oportunidad de tomarlo lo toma y no quiero ser invasiva con mi perfume hacia el bebé porque los bebés de repente se sienten mareados hostigados con tanto con tanta gente en un evento así y me imagino con muchos aromas igual lo considero un aroma exquisito para el aire libre porque un aroma muy fresco a la vez también es femenino es un aroma muy rico exquisito así que este aroma yo lo dejo para un evento de bautizo de día vamos a continuar con el otro aroma ahora vamos a ir a una graduación a una graduación de día bueno el aroma que yo escojo en estos momentos es un aroma clásico de la casa natura es un aroma de la línea una de natura es el una de natura clásico este es un aroma frutal sus acordes principales son avainillados son dulces afrutados atalcados también tiene madera tiene cítricos es algo suave especiado también tiene cerezas y es muy demasiado rico y también tiene rosas bueno este aroma es floral frutal pero yo lo siento más frutal sus notas de salida son melocotón tiene también cerecitas y tiene frutos rojos también tiene casis esas son las notas de salida y sus notas de interior son rosa 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 de damasco magnolia y lirio de los valle y sus notas de salida son vainilla tiene sándalo y tiene almizcle es un aroma que no incomoda en ninguna ocasión es un aroma muy exquisito un aroma muy elegante es un aroma que se extingue que que voy a sentirme bien cuando las personas se acerquen a mí no tiene una presencia molesta eso no tiene una presencia molesta es un aroma muy agradable que también es agradable a cualquier olfato es dulce pero no es un dulce invasivo es un aroma súper súper agradable yo como el otro anterior que les mostraba lo siento más frutal que floral es exquisito y porque ellos cojo este aroma porque es el aroma que yo usé el día de mi graduación yo ayer 14 de octubre me estuve graduando de ingeniera en administración de empresas y este es el aroma que escogí para ocuparlo ese día es un aroma que lo llevo por tiempo conmigo me gusta mucho podría haber escogido muchos más pero también pienso en el traslado en vehículo es un aroma que me asienta muy bien y que no me hace sentir mareada porque también hay muchos aromas un tanto dulces muy exagerados que me hacen sentir muy mareada entonces es un aroma que ya lo tolero por mucho tiempo y que lo siento muy bien en mí se podría decir que es casi un aroma firma para mí a pesar de que tengo cantidad este es el segundo fresquito que yo ya estoy ocupando de este aroma y el otro lo ocupé como un año completo sin parar de usarlo este ya ya como ya tengo más aroma empecé a usar más pero lo encontré ideal para la ocasión muy rico es un perfume que te lo halagan que te lo encuentran muy exquisito y queda por mucho tiempo en tu ropa este aroma a mí me dura bastante 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 yo creo que unas ocho horas sin problema y además en mi ropa siempre se mantiene muy demasiado rico yo le doy un 10 de 10 así que este aroma es para graduación de día ahora vamos a continuar con el otro aroma bueno ahora vamos a avanzar a un perfume para un nombramiento para un nombramiento en un cargo en una empresa para un nombramiento puede ser de gerencia sí por qué no bueno en este caso por lo general los nombramientos siento yo que son dados a fin de año y puede que estos eventos se den o quizás en fin de año o quizás en marzo donde nosotros tenemos un clima tanto un poco caluroso porque en marzo todavía tenemos clima caluroso y el aroma que yo he escogido es un aroma muy especial muy exclusivo el aroma que yo escogí es esencial exclusivo es un aroma muy demasiado elegante es un aroma cítrico es un aroma frutal es un aroma dulce amaderado y almizclado este tiene principalmente notas de salida frutadas tiene naranja y tiene mandarina en su interior tiene las notas de fresia y también magnolia y la rosa y sus notas de fondo son almizcle sándalo y betiber es un aroma exquisito muy demasiado elegante un aroma que te hace sentirte como muy demasiado importante eso es verdad esa es la verdad un aroma muy demasiado exclusivo hoy si es rico tiene una salida muy fresca muy demasiado fresca muy demasiado frutal tiene ese dulzor de la mandarina porque la mandarina es más dulcecita que el que la naranja en sí la naranja un tanto más cítrica es un aroma muy agradable y está denominado como una fragancia ámbar floral eso quiere decir que tiene un aroma cálido almizclado tiene parecido a la miel y tiene algo terroso también es demasiado exquisito bueno este aroma porque yo lo escogí porque es un aroma que también me hace sentirme muy segura es un aroma que no invado porque a mí no me gusta invadir con mi aroma aunque se van a sorprender al final a mí no me gusta invadir con mi aroma porque yo me gusta sentir mi aroma pero no me gusta sentir malestar con mi aroma tampoco quiero que otros sientan malestar y yo todos los aromas que les he mostrado hasta el momento han sido muy elogiados por otras personas hacia mí me lo han encontrado muy rico esta parte es en un aroma elegante un aroma rico tiene sus notas florales tiene sus notas cítricas tiene sus notas dulces o sea pasa por todas las partes de este aroma así como los anteriores pero siempre con esa prestancia con esa elegancia con esa sutileza de lo que es ser mujer entonces eso es lo que me agrada de este aroma y de todos los demás que les mostré a mí me encanta lo siento pero muy ad hoc para la ocasión así que este lo dejamos para un nombramiento importante en un cargo de empresa de gerencia vamos a continuar con el otro aroma bueno la ocasión de aroma que traigo en estos momentos es un perfume para aniversario de matrimonio pensando en mi aniversario pensando en mi aniversario de ahora del 6 de diciembre donde cumplo 27 años casada sí o 28 o no me recuerdo 27 sí cumplo 27 años casada y tengo un aroma que me encanta un aroma que me llegó el año pasado a mí de regalo en evento de navidad un aroma que no me llegó tan solo a mí sino que también a mis compañeras este es el luna valentía que es el mismo luna actitud este es un aroma más bien cálido dulce es un aroma que tiene pachulí es un aroma que tiene pripioca es un aroma dulce ambarado es especiado suave tiene rosas tiene madera tiene fruta tiene floral blanco también es un aroma muy rico es de la fragancia olfativa chipre para mujeres a pesar que es un aroma intenso es un aroma que a mí me agrada mucho es un aroma que dulce lo encuentro muy demasiado sensual este aroma tiene la flor de la metamorfosis bueno yo estuve investigando un poco acerca de la flor de la metamorfosis la tengo por acá la vamos a mostrar es así como se ve la flor de la metamorfosis ustedes es una flor blanca que en temporada de lluvia al mojarse se pone cristalina es una combinación única y sorprendente de la inédita flor de la metamorfosis dice que fusiona las notas frutales del casis y la mora con la potencia del pachulí y tiene una preciosa pripioca ingrediente de la biodiversidad brasileña bueno ¿por qué me gusta este aroma? porque lo encuentro muy sensual un aroma muy ad hoc para la ocasión yo sé que es un aroma un tanto un poco más intenso que podríamos ocuparlo más para tiempo de invierno pero yo lo estuve usando para el año nuevo el año nuevo ustedes saben que la noche de año nuevo por mucha calor que haga uno sale a la calle y no me incomodó el aroma no me hizo sentirme sofocada ni nada y creo que la gente que estaba alrededor mío tampoco ¿por qué? porque estábamos un poco al aire libre pero este no es un aroma como para estar en encierro con él porque tiene una potencia un poco más alta y así todo yo lo siento muy sensual para la ocasión y por eso lo escogí bueno les quería hablar un poco de la flor de la metamorfosis dice que sus flores son infundidas con el agua caliente y liberan un color intenso azul yo creo que por eso mismo tiene este color azul o medio lila oscuro para como dar a conocer el color de la flor de la metamorfosis una vez que sufre esa metamorfosis dice que es un misterio de la noche cuando está en contacto con la acidez revela su faceta exuberante ganando tonos púrpuras como el crepúsculo el aroma que tiene directamente esta flor no aparece yo siento que es como por más que busqué y traté de entender de qué se trataba la flor de la metamorfosis yo siento que se le puso flor de metamorfosis para mostrar como el cambio que tiene este aroma porque este aroma es muy versátil tú lo puedes usar tanto en verano en las tardes en clima así como de como frío o sea como con calor pero en la noche en la playa corre viento entonces eso te hace sentirte agradada con un aroma un poco medio dulce porque pasa como por todas las facetas de este aroma es un tanto un tanto dulce tiene salidas todas sus salidas son dulces porque son frutales tiene notas florales y si tiene notas muy avainilladas porque tiene tiene ámbar tiene la batonca que la batonca es una nota muy dulce y avainillada o sea pasa por todas las facetas yo creo este aroma por eso que le ponen la flor de la metamorfosis bueno eso sería todo con este aroma lo encuentro un aroma especial para la ocasión y ese es el aroma que yo voy a usar para mi aniversario así que ahora pasamos al otro aroma bueno lo que les traigo ahora es parte de un bonus porque creo que eran cinco y yo puse uno más es un aniversario de empresa es un evento un evento especial de un aniversario de una empresa y tiene que ver con mi vida porque todo lo que yo he ido mostrándole en el camino tiene que ver con mi vida yo ahora el 22 de octubre tengo un aniversario de la empresa de mi esposo y quiero usar un aroma en estos momentos no me interesa avasallar con mi aroma porque yo sé que en estos aniversarios de empresa vamos todo tipo de mujeres cuál nos queremos ver más regia estupenda y cuál de todas queremos sobresaltar con nuestro aroma y el aroma que yo quiero usar esa noche es luna intenso es un aroma que a mí me acomoda demasiado que yo nunca lo he encontrado tan intenso hasta en estos días porque en estos días recién lo empecé a sentir un poco más intenso este tiene un aroma amaderado afrutado tiene pachulí también es un tanto atalcado es avainillado tiene flores blancas es un cálido especiado dulce balsámico y floral es una fragancia de la familia almizcle floral amaderada para mujeres es exquisito exquisito tiene notas de salida tiene grosellero negro tiene damasco tiene pera sus notas de salida son frutales pero en su interior tiene muchas flores tiene rosa tiene violeta también tiene flor de azar del naranjo tiene flores blancas tiene la frescura del lirio de los valles es exquisito y sus notas de fondo son pachulí vainilla cedro sándalo y almizcle es el aroma perfecto para arrasar en una fiesta de aniversario para estar al lado de tu amado que más encima tu perfume sea atrayente miren que mejor este es un aroma intenso y eso es lo que quiero sentirme intensa quiero esa noche ser paola intensa con qué con luna intenso bueno esto es lo que yo les he podido traer hasta esta hora espero que les haya gustado mis opiniones es algo solamente personal mío de lo que yo siento de lo que yo pienso yo sé que muchas de ustedes a lo mejor dentro de estas mismas aniversario tienen otras puestas en escena de la perfumería que quieren usar y es válido así que las invito a que me dejen abajo y me comenten si les gustaron mis aromas si lo encontraron demasiado excesivo o lo encontraron bueno que me cuenten si usarían en esta época en una fiesta nocturna el luna intenso comentenme porque yo sé que el luna intenso es un tanto agresivo un tanto fuerte pero a mí no me incomoda pero sí sé que a personas que estén alrededor mío le puede incomodar pero no importa porque esa noche vamos a arrasar como les digo tengo que sentirme yo ahí importante yo ahí al lado de mi amado eso por mis chicas y mis chicos los invito a que no se les olvide ir a ver a mis compañeras a ninguna de ellas somos nueve no les voy a repetir los nombres van a quedar todo abajito en la caja de descripción porque así de memoria no me los recuerdo y no quiero dejar a ninguna abajo así que no se les vaya a olvidar que terminando de ver mi video tienen que ir a verlas a ellas a mis queridas chicas de varias partes tenemos de México tenemos de Argentina tenemos de Perú y nosotras las chilenitas eso fue mis chicos bellos nos estamos viendo en otra oportunidad en otro video porque tenemos otra sorpresa muy importante que también es de perfumería que estén muy bien chau chau bendiciones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.